Hasta el 10 de diciembre voy a continuar y creo que como no se superponen funciones, vamos a mantener el descargo electo que renovamos autoridades en abril. Fue un nombramiento muy sorpresivo para mí también, no solo para el público, porque no es que el doctor Brina me tuviera tan en cuenta. Pero de cualquier forma me he proyectado mucho, porque hace menos de una semana de esto, pero lo que sí sabemos es que el futuro es tan variado, que hay tanto para hacer, que sería bastante complejo el tema. De cualquier forma se puede ir anticipando, mantener todo lo que se ha hecho en gestiones anteriores, que ha sido positivo. Ampliar el tema de llevar la cultura a los barrios, hacer de la Casa de la Cultura un lugar abierto para todo el público y todo el día, reexercer todas las inquietudes que la gente tenga con respecto a este tema, van a ser bien recibidas, todo aquel que quiera llegarse a la casa va a ser bien recibido. Llevamos la cultura a los barrios, nos traemos al centro, los barrios al centro, vamos a promocionar a los artistas locales. Ay, María, no hay tanto para decir que es bastante. Mira, es una intención que tenemos volver a que el teatro cine coliseo sea cine. Pero, viste, hay cuestiones económicas muy serias de por medio, porque hacen falta pantallas 3D que son muy caras. Vamos a ver si el doctor Briner tiene la idea de hacer una gestión misma, municipalidad y empresas privadas. Así que vamos a tratar de conseguir quien se prenda en desafío de recuperar el cine coliseo, que esperemos que sean varias las empresas. Todo quiero que tenga continuidad. Lo bueno, la experiencia del libro realmente es una de las experiencias lindas y muy positivas que se hacen en Belmi. ¿Y con respecto al festival Acuarama? Mirá, no se ha hablado del tema. Cuando se habló se dijo que Acuarama se mantenía como un ente mixto también, de financiación mixta. Todavía no hemos tenido tiempo de sentarnos a hablar con el doctor Briner sobre el tema. Así que, pero en principio, queda todo como está. Ya te digo, lo bueno de las otras gestiones se mantiene. ¿Y algo nuevo para aportar? Bueno, el apoyo a los artistas locales. Sí, eso es fundamental, prioritario. Sí, no, y nuevo es una de las ideas que tengo, una sorpresa, pero tengo que hablarla todavía con el doctor Briner. No te lo puedo adelantar, Mariana, pero sí te doy la primicia cuando la tengas. Bueno. Tampoco no creen que esto va a ser guau, porque el tema financiamiento y el estado de las arcas del municipio, que yo no sé cuál va a ser el presupuesto de cultura, limita demasiado. Así que, cuando tengamos más definido el tema, te informo. Bueno. Y ya voy a todos los belvillenses en general. Por lo pronto, te informo que nos vamos mañana con Janina Visconti, la actual secretaria de Cultura, a Córdoba, que se inaugura el décimo corredor cultural del Mercosur. Así que ya me estoy poniendo al tanto de lo que Janina ha venido haciendo, que generosamente me he invitado a compartirlo con ella para presentarme sus contactos en Córdoba. Así que estamos en el tema, pero todavía mucho no te puedo adelantar más o aclarar más.